Está de vuelta, después de mucho tiempo, ¿cuánto la extrañamos? ¡Aquí está Ariel Pinto! ¡Y las manos arriba! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vamos a bailar para gozar! Mi sueño, o tu sueño, ¿cómo concedió tu traición? Mi sueño, o tu sueño, ¿cómo concedió tu traición? Traicionero mentiroso, cobarde pero muy cobarde Traicionero mentiroso, cobarde pero muy cobarde Cobarde, traicionero, te gusta jugar con los sentimientos de una mujer ¿Por qué no te portas como yo? Mañana cuando me vaya llorarás amargamente Pasado cuando me ausente, sufrirás amargamente Mañana cuando me vaya llorarás amargamente Pasado cuando me ausente, sufrirás amargamente Sacarme la vuelta, para eso sí Sacarme la vuelta, para eso sí Para quererme, para eso no Para amarme, para eso no Estoy buscando traicionero Estoy buscando traicioneros y no encuentro Lo que sí existe son traicioneros ¡Eso es lo que tú crees! ¡Miren el espejo! ¡Dale, bolse! Las salidas del bolsor son mi espejo ¡Muérvete, muérvete, muérvete! ¡Ahí están tus hermanos, Aire! ¡Andrés! ¡Luzmina! ¡Jejeva! ¡Eso es movilita de pinturita! ¡Eso es movilita de panelita! ¿Y dónde está la gente linda de Quisguarani? ¡Wilky Chico! ¡Y las palmas arriba! ¡Uh! 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 Oye, kimatíos, jueves! ¡Sigue! 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 ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Vamos todas las primas! Gracias por ver el video.